Puedes vender el alma cuando quieras Aunque ya no seas vos Como una nube de arena Son las memorias del sol Hay como un sueño que llega Solo un estrato de voz Hay un camino que espera Son las memorias del sol Son las memorias del sol Puedes vender el alma cuando quieras Aunque ya no seas vos Como una nube de arena Son las memorias del sol Poder soltar Creer, confiar Poder, desviajar El paisaje Son las memorias del sol 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 Allá voy, con lo que tengo, con lo que soy Allá voy, puente del tiempo, bajo este sol Para la soledad, rumor del viento, algo traerá A la soledad, rumor del viento, algo traerá Y si me pierdo, y si me pierdo En hebra al borde, el día pasó Afina el verbo para esta canción Mala soledad, rumor del viento Algo traerá A esta soledad, rumor del viento, algo traerá Boca de oído, va deshojando La hierba buena, esta canción, buena madera para el corazón Allá voy, por el camino, ya somos dos Allá voy, puente del tiempo, bajo este sol Rumor del viento, ya somos dos Ya somos dos Ya somos dos Bravo Hoy encontré las partituras Aunque el reloj Aunque el reloj ya dio la vuelta Y si la posta cambió de roles No apago el bronce del cenicero Tirando el carro pasó noventa Toda esta arena Toda esta arena dejó un desierto Até las puntas, pagué mis deudas Allá en el rojo de otro cuaderno Otro cuaderno No hay mezquindade en este olvido Ni en tu motivo que en las palabras A veces canto porque el silencio muerde el anzuelo de tu mirada Aunque de vista no pierdo nada Quizás me inunde pero no afloje Sangre inmoral en nuestra casa Nunca hay perdón que te abandona Hay que seguir tirando el carro Según los años sacamos cuenta Después el mundo sigue girando Y así girando Barrio vereda Vamos la vuelta Así girando Hoy encontré las partituras Hay otras llaves en la rutina Viejas calles Nuevas esquinas Tardes al sol Unes la vida Unes la vida Hoy encontré las partituras